No se completaba la tarea nuestra con estas personas en libertad frente a semejante cantidad de condenas, o de años. Bueno, seguimos con lo que nos ofrece el sistema, en este caso era esta audiencia, fue muy debatida, y bueno, realmente el fallo no tenemos los fundamentos todavía, que nos pasarán seguramente en pocos días por escrito, pero el resultado nos deja absolutamente conformes, porque es lo que esperábamos, calculen que condenas efectivas por abusos sexuales reiterados, muchos años, y de la gravedad que fueron planteados, la verdad que parecía irrisorio que se fueran caminando del tribunal. ¿Ustedes consideran que en ningún momento deberían haber quedado en libertad estas personas? Mirá, la respuesta en realidad es bastante simple, salieron en libertad el 23 de diciembre de 2017, nosotros apelamos, y la Cámara Penal dijo que esa resolución de libertad era inválida, es decir que la verdad que no tendrían que haber estado nunca en libertad, era una situación bastante sui generis, el doctor en algún momento habló de que parecían estar en limbo, porque les dieron la libertad, lo impugnamos, se dispuso que era inválido y seguían libres. La Cámara en aquel momento había hablado de una audiencia, de que se debía hacer una audiencia, y nos pareció pertinente ahora que estaba una condena que más firme toda la prueba y todo lo que habíamos dicho nosotros como para, bueno, reeditar un poco este tema de la prisión preventiva, o sea, con la condena. Doctor Ruiz Opatrón, ¿la prisión se hace efectiva desde este momento? Desde este momento los acaban de esposar y son trasladados del servicio penitenciario. Costó mucho trabajo, costó muchos años de acompañar a Fernanda, sobre todo que está conmigo, que nunca aflojó, que nunca bajó los brazos. Costó mucho trabajo estratégico de parte de nuestro estudio jurídico. Habían pasado más de tres años. Si pedíamos con anterioridad que se revea la prisión preventiva, seguramente iban a ser dejados en libertad. La estrategia del estudio fue a mucho riesgo, a riesgo de que se fuguen, no pedirla, pero se pidió cuando era el momento, y ahí tenemos el resultado. ¿En cuanto a la edad de los imputados, ¿hay alguna posibilidad de alguna prisión domiciliaria? No, 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 son jóvenes, están en un perfecto estado de salud, para nada. ¡Gracias! Gracias por ver el video.